Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación otra vez. Bueno, Fernando, suponemos que sabrás por qué te llamamos después de lo acontecido el fin de semana. Algo que, por suerte, ya hemos perdido casi la costumbre, antes era mucho más seguido que pasaban estos sucesos, pero obviamente no dejamos de repudiar una situación como la que le tocó vivir el pasado sábado en Benito Juárez al árbitro de la asociación. Y obviamente queríamos hablar con vos como referente del gremio, ¿cómo viste vos la historia? Obviamente no viste porque no estabas ahí, pero ¿cómo te contaron qué fue lo que sucedió? ¿Cómo está el árbitro en cuestión? Bueno, como vos decías, esta vez el llamado es una cosa que no es grata, pero bueno, que lamentablemente tenemos que enfrentar. Lo más importante de todo es que Blas, el árbitro, y bueno, Matías y Mauro, también los compañeros de Terna, que estuvieron en Benito Juárez el día sábado, están bien. Eso es lo importante y que más allá de que hubo una agresión y todo el mal trago que lleva la agresión, la agresión porque deviene tener que sustituir un partido, tener que ir a la comisaría, tener que pasar por el hospital para constatar lesiones y demás. Lo malo de todo esto es todo eso que deviene de una agresión. No solo la agresión, el golpe propiamente dicho, sino todo lo que se genera y la exposición en las redes y demás. Pero bueno, lamentablemente sucedió y como vos decías, por suerte estamos un poco desacostumbrados a estas situaciones, por lo menos en el fútbol de Tandil. Yo me acuerdo cuando jugaba hace un par de años, ya hace 10 años, esto era un poco más recurrente, que por suerte ahora está dejando de ser, pero bueno, tenemos que lamentar un episodio. ¿Cómo está Blas físicamente? Primero si hubo alguna lastimadura, algo que le produjo el hecho de violencia. Después, ¿cómo está él desde lo psicológico, desde lo mental? Supongo que no debe ser fácil transitar una situación así, por más que sea... Porque es, perdón, en un partido de inferiores, donde por ahí nunca se espera una agresión, pero menos en un partido de categorías formativas. ¿Cómo está él hoy? Él está bien, él está bien. A ver, físicamente fue el golpe, fue el golpe la situación, el ruido que te genera todo el problema de una agresión, la situación de inseguridad y demás, pero bueno, eso por suerte pasó. Él está bien, ya no tiene consecuencias físicas y bueno, psicológicamente y anímicamente está mejor. Bueno, pudo afrontar la jornada del día domingo, esto fue el sábado, él pudo afrontar la jornada del día domingo y bueno, ya en la semana lo notamos entrenar bien, intentando pasar de página, porque no queda otra, más allá de que es un procedimiento, un proceso que sigue, porque tendrá sus consecuencias legales o penales, pero bueno, él intentando pasar página. Ustedes como árbitros, ¿ya saben qué hinchada puede ser un poquito más problemática? Sin nombrarlas, pero nosotros también lo vemos en las canchas. ¿Saben cuando van a cierta cancha que pueden llegar a tener algún problema? A ver, sí y no, te diría, porque por un lado, a ver, vos sabés que hay jugadores que pueden, lo llevo al caso de los jugadores, jugadores que pueden ser más o menos problemáticos, más o menos propensos a una tarjeta, con las hinchadas pasa lo mismo, a ver, sabés que hay hinchadas que, por decirlo de alguna manera, agitan más, hay hinchadas que son más numerosas, hay hinchadas que son de más color, y también sabés que hay canchas que está más o menos protegido por la infraestructura de la cancha, ¿no? Me refiero. En este caso, se da el contexto de una categoría, la de argentino, que el año pasado había tenido algunos que otros problemas en cuanto a disciplina, hubo otro partido con expulsiones, pero bueno, no creo, a ver, uno nunca se prepara o nunca espera una agresión y espera una situación así, y desde el club están trabajando lo más bien, no hemos tenido otros problemas, porque ya te digo, muchas veces esto sucede cuando empezás a notar ciertos indicadores de que puede explotar en algún momento, donde se empiezan a ver episodios de agresión o de demasiados insultos, o de donde ya la cosa deja de ser el folclore del fútbol, por así llamarlo. Pero, no, no, acá a nivel nuestro, el fútbol me parece que es un sano. Por eso que cuando suceden estos hechos aislados, sorprenden. Ayer sabemos que tenían una reunión ahí en la liga, no sé qué nos podés comentar de esa reunión que hubo, y el tema de seguridad en las canchas, sobre todo en partidos de juveniles o infantiles donde no hay policía, si se habló de mejorar un poquito esa cuestión. Mira, no nos, al final no nos terminamos juntando, pero estamos en permanente contacto, tanto con Miguel Cenós, con Ramiro Difonso, y bueno, y en este caso con Juan Bravo, que es el presidente de la Liga de Juárez. Hay un tema que nos está pasando de manera recurrente, que es el aparato de seguridad que hay en Tandil, con los llamados control, para quien no sabe, acá en la ciudad de Tandil, los partidos desde quinta división hacia undécima se juegan con la presencia de un chico de un seguridad que está identificado con una pechera y que se encarga, mayoritariamente, de los ingresos al campo de juego y de resguardar en caso de que haya algún problema de ser un poco una persona neutra dentro de la cancha, ¿bien? Después, para reserva comienza la policía. Lo que nos está pasando a nosotros es por una cuestión de horarios y demás, que estamos comenzando ciertos partidos de reserva sin policía, en algunos casos por una cuestión de demora de los partidos, en otros casos por una cuestión de demora de llegada del personal policial, pero lo que nos sucede, sobre todo, es en los estadios fuera de Tandil, es que no hay el régimen de seguridad de controles como hay acá en la ciudad. En este caso, la agresión fue fuera de Tandil, donde quienes estaban a cargo de la puerta eran personas del club, que por el problema que estaba habiendo en las mediaciones, fueron a asistir y fueron a involucrarse para que cesaran esos problemas y terminó quedando la puerta descubierta y ya se dio el ingreso de la mujer al campo de juego. De todas formas, hablándolo tanto con Ramiro y Fonso como con Miguel, hay que darle una vuelta de rosca a la seguridad, porque no solo está pasando que quedan momentos sin cobertura, como te explicaba, sino que a veces puede llegar a resultar insuficiente. Y esta vez tenemos que lamentar un hecho que fue horrible, pero no tuvo una gran consecuencia física. Pero no tenemos que esperar a que un árbitro deba ser llevado a una ambulancia inconsciente para que haya que cambiar. ¿Se entiende? Sí, sí. Creo que incluso nosotros un poco al pasar cuando hablábamos el otro día de este suceso, decíamos, el chico de control generalmente está más para justamente su palabra, controlar ingresos y acceso a la cancha, y si llega a pasar algo incluso hasta que los jugadores se agarren, poco puede hacer una sola persona para separar. Poco puede hacer y está bien, porque ya te digo, no es su rol, el rol es de controlar. Y la liga está trabajando, ellos piensan que hay que darle una vuelta de rosca entre todos para que esto no vuelva a pasar, porque yo te digo, hoy lamentamos esto, pero no queremos lamentar algo más grave. Y entonces hay que buscar una vuelta entre todos, entre clubes, dirigentes, y nosotros como consultores, porque en realidad no tomamos la decisión, pero sí podemos aportar de nuestra experiencia que puede llegar a ser mejor o peor, pero hay que darle una vuelta de rosca, porque, como te decía, repito otra vez, hoy pasó esto y no queremos que pase algo peor. Cambiando un poco de tema, lo que hemos hablado por ahí con otros colegas que están en las canchas, es que se están demorando mucho los comienzos de los partidos de primera división, no entiende que este año hay más partidos, la tira es más completa, pero hay partidos que están arrancando media hora más tarde, y muchas veces vemos que los árbitros están saliendo más tarde a la cancha que los jugadores incluso. También vemos que la reserva termina muy sobre el horario de primera división. ¿Qué explicación nos podés dar vos, siendo árbitro, de por qué se tarda tanto en salir a la cancha? Obviamente ustedes tienen sus motivos seguramente, pero contanos qué es lo que pasa. Sobre esto veníamos trabajando, veníamos también en contacto con los dirigentes de la liga, ¿por qué? Primero hay que hacer una culpa de todas las partes, para mí, que intervienen en el partido. Primero nosotros los árbitros, muchas veces demoramos la salida, porque uno en el vestuario que está, que me cambio de remera, que demás, y a veces demoramos, ¿bien? También hay una fuerte demora, y ustedes por ahí lo pueden observar, de que uno sale al... está en la zona de vestuario, pega un silbatazo para que los equipos vengan, y están calentando, no te dan bola, siguen calentando, tienen que llegar, se mojan el pelo, se ponen la canillera, hacen una arenga adentro del vestuario, salen, hacen otra arenga, entonces hay como toda una ceremonia pre-partido. Y lo que nos está pasando, y esto va para por ahí parte de la liga, que este fin de semana va a cambiar, es que el partido de reserva estaba empezando una hora cuarenta y cinco antes que el partido de primera, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre y cuando el partido no se demore, se juegue en los ochenta minutos, ya está llegando con quince minutos de... quince minutos a primera. Entonces, tenés que considerar el entretiempo, tenés que considerar que son partidos de reserva donde generalmente hay adición, entonces, a dos o tres minutos de adición por tiempo, más los intervalos de reserva. Y sin considerar que la jornada venga atrasada, nos sucede que llegamos a primera división muy justos. Y si a esto, si querés, le puedo sumar que hay partidos de primera división que nosotros los árbitros nos debemos conectar todo el equipo de comunicación interna, ah, los intercomunicadores, esto te lleva tres o cuatro minutos, vos en primera tenés que recibir las planillas, los carnets, tienen una parte administrativa que de carga también, que carga el tiempo, eso quiero decir, es imposible, y además querés ir al baño o algo porque venís de uno o dos partidos, entonces, este fin de semana se decidió que las reservas comiencen dos horas antes, como era antes, la quinta. Hasta el año pasado la quinta arrancaba a las dos de la tarde y la primera a las cuatro, o una y media y tres y media, en este caso vamos a volver a lo mismo, a tener esas dos horas de comienzo entre el partido de reserva y el partido de primera. Yo creo que con esto se debería solucionar, son 15 minutos que sirven para todo esto que te estaba contando. ¿Y quedaría establecido esta estructura ya para los fines de semana que vienen? Porque justo este fin de domingo es un poco atípico por los cambios por el superclásico. Este domingo por el superclásico, pero sí, en su momento se pensó dejar ese gap, porque vos cuando terminás la novena, estoy hablando hasta la fecha anterior, cuando terminaba la novena tenías media hora hasta el partido de reserva. Se pensó así por una cuestión de los movimientos de los vestuarios, en la que se van chicos de infantiles y llegan jugadores, la mayoría mayores de edad, entonces se pensó esa dinámica para poder liberar a los jugadores, que llegue y no haya ningún tipo de problema. Pero bueno, ahora se decidió adelantar 15 minutos, porque era imposible arrancar un partido de primera a horario, porque ya te digo, con la adición, con el entretiempo, con la preparación nuestra propiamente dicha entre los intercomunicadores, el planilleo y demás, era imposible. Te hago la última para ir cerrando, ya que estamos hablando con vos como responsable de los árbitros, ¿cómo arrancaron este año donde hay más partidos, más categorías tanto en el femenino como en el masculino? ¿Cómo arrancaron ustedes como cuerpo arbitral toda esta situación? Bueno, como nos viene sucediendo hace dos o tres años, creció la cantidad de partidos y nuestro número de árbitros es relativamente estable, crece a la par de los partidos, o mejor dicho, de la demanda de partidos. De todas formas, nosotros este año estamos abocados 100% a la liga. En años anteriores, nosotros los días sábados y los días domingos nos dividíamos entre liga y demás torneos comerciales que podíamos llegar siempre priorizando la liga. O sea, si había gente libre, se utilizaba en otros torneos. Este año, por una cuestión de capacidad y porque nuestro compromiso, ya te digo, es con la liga, nosotros somos árbitros de la liga, se decidió enfocar todos los esfuerzos en cubrir la liga y en ver si se puede, llegado el caso que se permita la logística y los árbitros, poder participar en otros torneos. Pero tuvimos que tomar esa medida, ya te digo, por una cuestión de que la cantidad de partidos que tenemos es cada vez mayor y nuestra capacidad de regeneración de árbitros no va a la par. Cuesta mucho generar árbitros, o mejor dicho, que un árbitro venga, que un chico venga, chico o chica venga, se capacite, se quede y empiece a funcionar y a insertarse en el circuito de dirigir. Es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos muchísima competencia en otros... Tenemos muchísima competencia porque hay torneos de fútbol por todos lados en los que las exigencias para dirigir otros torneos prácticamente no existen. No existen y nosotros tenemos una exigencia desde la instrucción, desde el entrenamiento físico, que hace que requiera dedicarse un buen tiempo al arbitraje oficial de liga. Pero yo creo que en definitiva hemos arrancado bien. Lástima esta situación que se dio este fin de semana. Pero al margen de eso yo creo que es un buen inicio de campeonatos sin novedades, sin sobresaltos. Bueno, Fernando, te agradecemos por estos minutos y lo mejor de la suerte es para el fin de... y seguramente en algún momento nos cruzaremos en alguna cancha. No, chicos, le agradezco a usted el espacio y bueno, reiterar que fue un momento malo, un momento feo que vivió la Terna y nosotros como compañeros. Y también agradecer, porque no me acuerdo si lo mencioné, agradecer la disposición que tuvo el club, el club argentino con Nahuel Actes Caporale, que es su presidente, en asistir enseguida a los compañeros, en lamentar la situación y en ponerse a disposición de ellos y también de estar a disposición en esta semana, mandando a través de mensajes y demás. Y bueno, lamentablemente a él como dirigente o a ellos como club les toca... les toca... darse esmanchado por la situación que tuvo una persona que no debería pisar una cancha, porque no debería volver a una cancha. Y bueno, está haciendo cálculos yo lo mejor posible para que no vuelva a repetir, porque para el club es un perjuicio muy grande. Así que les agradezco el contacto. Gracias a vos y hasta pronto. Chau muchachos y saludos para la audiencia.